Presidente, yo siempre digo que encuentro mucha similitud en algunas cosas. A su figura y a la figura del expresidente Bachelet. A mí me tocó trabajar. Un honor, lo sé. He escuchado grandes historias tuyas. Ah, bueno. Un honor de conocerte. Espero que buenas. Sí, buenas, buenas. No, lo que le quiero decir es que yo siento que hay una cosa muy icónica y muy de conversación con los tiempos entre usted y la presidenta Bachelet. El segundo gobierno de la presidenta Bachelet fue muy reformista y fue muy difícil llevar adelante las reformas. Yo sé que usted conversa con la presidenta Bachelet. ¿Hay en esas conversaciones cuáles son los mejores consejos en ese sentido que usted siente que son aplicables a este momento político en un Chile que cambió muchísimo también en los últimos dos años? La expresidenta ha sido muy generosa conmigo. Me ha abierto las puertas de su casa y su oído para acogerme y conversar de lo humano y lo divino. Una buena conversadora. No, nos pasamos horas conversando. Qué bien. Le tengo un gran aprecio y, por cierto, no puedo revelar las conversaciones privadas que tenemos, pero hay un consejo que no es propio de la presidenta, pero que está implícito en todas nuestras conversaciones, que es que todo esto pasará. O sea, la idea de que uno no puede ahogarse en un vaso de agua y que al final hay que tener muy clara la dirección estratégica de hacia dónde vamos. Y por eso es importante que mientras hacemos buena gestión, estamos también empeñados en reformas estructurales como es la reforma previsional, la reforma tributaria, más adelante va a ser la reforma de salud y, bueno, el tema constitucional que corre por otro carril. Pero, no, son muy ricas las conversaciones con la presidenta. En el fondo, el gobierno tiene como... Y también sobre los insabores de la política, que a ella le tocó muy duro. Y una de las cosas de las que conversamos también es de lo difícil que es lidiar, bueno, lidiar con uno mismo, pero también la política está llena de muchos egos. Para estar en política hay que tener un egos alto. ¿Y cuál es su antídoto, presidente, para su ego? La lectura. Tener perspectiva. Tener perspectiva. Leer mucho respecto, por ejemplo, le he leído mucho de la década del 30, de esta permanente disputa ejemplificada en Carlos Ibañez del Campo y Arturo Alessandri Palma, pero lo fundante que fue para Chile en términos de instituciones y cómo, me imagino, los malos ratos que se deben haber pasado en esos momentos. Entonces, uno dice, mira, no hay que victimizarse. O pienso también en el primer gobierno de la transición, bueno, el gobierno del compañero Allende, todas las dificultades que enfrentó. Entonces, tener perspectiva me ayuda al tema del ego. A controlar el ego. Sí, quiero hacerle una pregunta que siempre tengo como esa duda, que es una tontera, tal vez, probablemente. ¿Cómo es su sentido del humor? Oscuro. Oscuro ahora, oscuro. Si fuera un personaje de Mafalda, ¿quién sería? Felipito. No, es que... Lo he leído, no, no, no. No, Felipito no. Felipito es el de las latas. Sí, porque igual es como todo, digo, romántico, pero... ¿Cómo se llama? Me gusta el hermano menor de Mafalda, el Guille. El Guille, el Guille. Hay una escena de Mafalda que está el Guille, o sea, llega y Mafalda le dice a Guille, no puedes hacer esto. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque llega... ¿Por qué? Porque el papá trabajó mucho para conseguirlo y tú lo estás destruyendo. ¿Por qué trabajó mucho? Porque es la manera de conseguir las cosas. ¿Por qué? Y en varios... ¿Por qué? ¿Por qué? Porque dice... Y la Mafalda dice, un candidato a las bombas lacrimógenas. Es identificado. Presidente. Dame un segundo, Juan Diego. Presidente, quisiera preguntarle por algo que tiene que ver con la firma del famoso TPP-11 y en general de la política exterior económica de nuestro país. De cara a lo que ha anunciado ayer la empresa que es dueña, la empresa internacional, dueña de las ISAPRES Vida 3 Iván Médica, que notifica al gobierno de que va a recurrir a este mecanismo de solución de controversias contemplado en los tratados de libre comercio. Entonces, la pregunta es doble. Por una parte, ¿cómo se hace si el gobierno tiene algo a mano o algo planificado para que las ISAPRES no caigan definitivamente a partir del fallo de la Suprema? Eso es lo que dicen, que no hay caja que aguante lo que pide el fallo de la Suprema. Y 3 millones de personas no se queden sin su sistema de salud de la noche a la mañana, digamos, lo que sería una especie como de Big Bang. ¿Cuál es el plan? Lo hemos conversado, lo hemos conversado en el comité político. Es parte de la agenda importante que tiene tanto la Ministra de Salud como Víctor Torres de la superintendencia. Y estamos preocupados justamente para... Acá hay que tener un equilibrio entre que... Acá hay un modelo de negocios que fracasó. Que también es importante tenerlo claro, porque las ISAPRES no es que sean como... Víctimas. Víctimas de un sistema injusto. 55 mil planes de salud con distintas palabras. Abusaron durante demasiado tiempo de vacíos legales y de falta de iniciativa política para mejorar el sistema y hoy día están viendo las consecuencias. Entonces, por lo tanto, la solución tiene que estar pensada en la gente, en las personas y no desde la perspectiva del salvataje del negocio, de la industria. Ahora, las medidas específicas le corresponden a la Ministra de Salud. Este es un tema muy sensible, pero lo estamos trabajando para que no suceda este colapso. Eso sobre... Ya, y lo otro. El otro sentido de la pregunta. Con el TPP-11 publicado, sin grandes modificaciones, ¿cómo miren de retrospectiva todo esto que fue controvertido, que fue tensionante? ¿Se pecó de voluntarismo el gobierno al tratar de cambiar en algo las condiciones de ese acuerdo? No, yo creo que es legítimo lo que planteamos como gobierno. Hay algunos que creen que la política internacional no se puede discutir. Y que a mí me ha sorprendido mucho que en materia de política internacional pareciera como si fuera propio solo de una élite que ya lo definió y que nadie más lo puede tocar. Yo quiero decir con mucha claridad, Chile es un país inserto en el mundo. Creemos en el multilateralismo, creemos en la apertura económica de nuestro país y en el intercambio comercial. Pero no solo en el intercambio comercial, en el intercambio político, en el intercambio cultural, en el intercambio social. Y vamos a seguir profundizando los lazos que tenemos con los países del mundo. Yo, se criticaba mucho a Frey, a Frey Ruiz Tagle. Me acuerdo cuando yo era chico, siempre lo ponían como en un avión. Claro. El chiste es que está como siempre en un avión. Y yo hoy día veo los efectos de eso y es tremendo. Los efectos de vieja. O sea, los efectos para la apertura de Chile al Asia-Pacífico, yo creo que ahí es algo que se le reconoce poco a Frey Ruiz Tagle. A Frey Ruiz Tagle. ¿Pero qué se ganó con la disputa por el TPP-11, presidente? Lo que pasa es que el TPP-11, de partida no se llamaba TPP-11, se llama CPTPP-11 porque tuvo un cambio significativo después de la salida de Estados Unidos. Y el CP significa como Comprehensive Progressive, que es algo que le puso Trudeau, porque primero salieron todas las normas de todo el capítulo de propiedad intelectual, que era algo a lo que éramos muy críticos en el momento. Yo voté en contra del TPP en el Congreso. Y se mejoró una serie de temas en relación con, por ejemplo, los pueblos originarios, en materia de intercambio comercial. Y lo que nosotros tenemos reparos es justamente respecto del mecanismo de resolución de controversia, que es algo que está hoy día en discusión, en particular en la Unión Europea. Entonces, lo que hicimos fue firmar side letters con México y con Nueva Zelanda. Y comprometimos con otros países un proceso de revisión futura. De este punto específico. Yo lo conversé con el presidente de Australia, con el primer ministro de Australia, lo conversé con Justin Trudeau, con quien tenemos una relación muy cercana, lo conversé con el primer ministro de Vietnam también, y vamos a avanzar en esa dirección. Pero, claro, efectivamente fue tortuoso y fue un tema difícil, además lleno de muchos mitos, porque como que pareciera que todo el mundo es impermeable a los argumentos en este tema. Tanto quienes son detractores como quienes son fervientes apasionados del TPP, como que nadie quería escucharse. Sí, muchos dogmas. Presidente, en toda la conversación que hemos desarrollado, usted ha nombrado una cantidad de reformas. Reforma tributaria, que es muy importante, reforma de pensiones, hablamos de nueva constitución, reforma de salud. ¿No le teme al Congreso? Porque todo esto depende del Congreso, de alguna manera, de que se apruebe en el Congreso. No ha sido fácil el tema con el fiscal nacional. ¿Cómo ve el Congreso? ¿Cómo lo enfrentaría? ¿Cómo ve que se puede seguir adelante con estas reformas? Uno no le temo al Congreso. Bueno, creo que uno se incomode a veces por la actuación de otros poderes del Estado, es parte de la democracia y de los balances, de los check and balances que tiene que haber en una democracia. Y el que seamos un gobierno de minoría, en términos parlamentarios, nos obliga a ampliar nuestra base social y tener acuerdos más amplios. Ahora, yo no quiero, y creo que es una perspectiva que nos ha faltado un poco en el gobierno y que hay que ponerle más a Inco, uno no puede solamente parlamentarizar los debates. El parlamento no es el único espacio. También tenemos que ganarnos a la sociedad. Si nosotros logramos avanzar en su momento en gratuidad en educación, por ejemplo, fue gracias a un movimiento social que lo empujó. Si vamos a cambiar el sistema de pensiones hoy día, es que también gracias a un movimiento social que lo empujó. Entonces, yo creo que es importante que el gobierno, sin instrumentalizar, se apoye también en la sociedad. Ahora, dicho esto, para no evadir la pregunta, nosotros, al final, más allá del impas del fiscal nacional, todas las leyes que hemos, o la gran mayoría de los proyectos que hemos enviado al Congreso, los hemos logrado sacar adelante. Porque hemos tenido conversaciones también con, tenemos permanentes conversaciones con otros sectores políticos y yo creo que es importante fortalecer a los partidos en esto. El Congreso lleno de individualidades le hace mal a Chile. Yo creo que es importante que hayan partidos más sólidos que defiendan ideas con las cuales uno se pueda relacionar institucionalmente y la relación no sea en términos personales con los criterios o caprichos de cada uno, lo digo habiendo sido parlamentario ocho años. ¿Fue cultor de ese estilo? No, yo diría que no. Yo diría que no. Nosotros partimos muy chicos, en todo caso. Nosotros diría que contribuimos a abrir una puerta a una amplitud y cambio, bueno, término del bicoalicionismo en Chile. Y la generación. ¿Ah? Una generación. Pero no solamente generación, sino también porque las generaciones podrían también entrar dentro de los mismos partidos, dentro del mismo sistema de partidos existentes. Yo creo que nosotros ampliamos el rango, pero es importante que los partidos se fortalezcan y que yo creo que parte importante de los cambios que tiene que ver en la nueva constitución es el sistema político. El sistema político, además tenemos a la vista Perú. O sea, lo que ha pasado en Perú, que es tremendo, es una advertencia de lo que nos podría pasar si seguimos con la desintegración del sistema de partidos en Chile. Y siguiendo en la política, presidente, una pregunta cortita ya porque tenemos que ir terminando. Es muy sorprendente como su imagen ha generado como un reencanto con la política. Y lo digo no sin datos, ¿no? La última encuesta del Instituto de la Juventud habla de un reencanto importante de los jóvenes con la política. Se habla más de política. ¿Votaron personas jóvenes? ¿Por qué piensa usted que puede haber pasado algo? Y no lo pongamos en su figura, si quiere, y hablemos más bien del momento. Yo no creo que se trate de mí en particular, sino de una conciencia histórica que nos dice que es posible incidir. O sea, yo me acuerdo de la campaña que nosotros tuvimos para la FEC en el 2011, en donde decíamos abrimos una puerta, no dejemos que la cierren. Y siento que hay una anécdota que cuento siempre, pero que para mí fue muy marcadora en política. Nosotros fuimos al Senado, estaba Ignacio Walker, Elena Fonbaer, en la Comisión de Educación, creo que Andrés Saldívar, en la Comisión de Educación del Senado, a plantear una reforma tributaria, como con FEC. Fuimos a plantear una reforma tributaria porque decíamos que estamos pidiendo gratuidad, pero tenemos que plantear alternativas de financiamiento también. Entonces, llega el senador y me dice, alguno de los senadores, ¿sabe qué? No se metan en cosas que no les competen. Déjenos eso a nosotros que sabemos cómo se hace. Y a mí me dio una frustración y rabia tan grande, pero me di cuenta que, en el fondo, como nosotros no teníamos expresión política propia, dependíamos totalmente de ello. Entonces, yo creo que mi generación se forja con la conciencia de que es necesario tener representación política propia. Ahora, eso tiene una contracara que yo creo que hemos ido modulando con el tiempo, que es creer que la historia parte con uno. Y el poder, el entender que uno forma parte de un engranaje mucho más grande y de una historia mucho más larga y que los países no se refundan con cada generación es también parte importante del aprendizaje. Lo último que me gustaría decir respecto del entusiasmo, en lo que sí a mí me ha sorprendido mucho y que es muy bonito y que yo creo que va a tener un impacto en el futuro, es la relación con los niños. Niños y niñas. Con niños y niñas, sí. Que están permanentemente escuchando y están atentos y tengo la impresión de que se sienten más parte, más escuchados. El otro día, en ese discurso que mostraron en la actividad de 31 Minutos, de Navidad, yo dije ahí, hubo un presidente que hace 50 años dijo que la felicidad de Chile comenzaba por los niños. Y después un amigo me escribe, me manda un video de su hija de 5 años y que preguntándole a su papá, esto de verdad pasó, porque no es como, hay un meme como, esto nunca pasó, no, esto de verdad, le prometo que pasó, que le decía, ¿a qué se refería con el presidente que dijo alguna vez que la felicidad de Chile comienza por los niños? Y a mí me sorprendió que una niña de 5 años debe tener Eloisa, le quedó esa idea. Le quedó, claro que sí. Y no te imaginas la cantidad de cartas que me escriben los niños, de cartas que tengo en donde plantean temas, principalmente, cuidado a la naturaleza, mayor respeto a los animales, a sus derechos, más tiempo libre. Bueno, el tema del Sename ha sido brutal también para ellos. Entonces, esa relación es muy interesante. Presidente, déjeme preguntarle, ¿cómo se explica entonces usted la baja tan marcada en su popularidad? Usted está en torno un 33, 34 por ciento. Sus ministros están entre los ministros mejor evaluados que además son del socialismo democrático, no sé si será un elemento o no, pero están entre 50 y 60 por ciento. Carolina Tobá nos decía no existiríamos ministros con el 50 y tanto por ciento si no fuera por Gabriel Boric. Pero, ¿cuál es la explicación que usted le da a esa baja tan sustantiva? que vivimos tiempos difíciles, que la gente lo ha pasado mal. Y cuando se ve el alza del costo de la vida o la situación de la delincuencia, por cierto que se le atribuye una responsabilidad, que la tenemos, a quienes están gobernando. Entonces, yo esto no lo tomo como una afrenta y no me mareo tampoco por las encuestas, para bien o para mal. Cuando decidimos colectivamente que yo fuera candidato presidencial era el político peor evaluado en las encuestas. El peor. El peor evaluado. De los que medían. Entonces, me ha tocado estar arriba, me ha tocado estar abajo. Yo creo que la tranquilidad que tengo y la tranquilidad que le quiero transmitir a quienes nos están viendo es que sepan de que estamos trabajando firmes para mejorar la calidad de vida de nuestro pueblo y que en materias como delincuencia, salud, educación, la situación va a mejorar. Ahora sí que lo último porque tenemos que liberar al presidente. Pero no le frustra, Gabriel, el hecho de no haber logrado un avance significativo hasta ahora en la solución del conflicto entre el pueblo mapuche y el Estado chileno, más bien tener que allanarse a la renovación de los Estados de excepción. Mira, yo creo que la visita a la Araucanía fue muy potente y fue muy buena porque fue muy transversal, nos juntamos con todo el mundo y creo que encontramos después de mucha conversa una vía para encauzar políticamente el conflicto. De hecho, afortunadamente, los atentados en el último tiempo también han disminuido. eso no es para quedarse tranquilos en ningún caso. A mí, por supuesto, que me frustra el Estado de excepción, pero nuestro primer deber es garantizar la seguridad de quienes habitan en la zona y mientras existan grupos que siguen reivindicando que a través de atentados o las armas pueden lograr algún tipo de control territorial o doblegar al Estado, tenemos que utilizar todas las herramientas que tengamos a disposición. Ahora, eso no va a solucionar el problema. Por eso, nosotros anunciamos y en marzo la vamos a conformar una comisión de verdad que se va a preocupar en particular del tema de las tierras que está en el centro en el eje del conflicto y además estamos impulsando el plan Moen Vivir que está mejorando la ejecución en la zona en una región con muy poca inversión pública con su ejecución con municipios en particular en el sector norte de la Araucanía con muchos, muchos problemas y estamos, yo creo, logrando sacarlo adelante y creo que encontramos un camino. Ahora, va a ser lento, la reconstrucción de confianza es muy difícil, es muy difícil después de tantos años violentados, el pueblo mapuche tantos años violentados pero además también las víctimas de la violencia durante mucho tiempo ignoradas, invisibles, entonces reconstruir la confianza ahí es una de las tareas fundamentales y eso toma tiempo. Héctor, J. Tull preso y dos de sus hijos también, ¿qué le parece eso? Bueno, cualquier persona que vulnere el Estado de Derecho y la ley tiene que responder ante los tribunales y eso es lo que el caso de las personas que menciona. Bueno, cerramos esta la última entrevista televisiva del presidente Gabriel Boric por este año. Esa es su cámara, presidente, si quiere entregarle algún mensaje a la ciudadanía ya que estamos a dos, tres días del año nuevo, puede aprovechar si es que le parece adecuado. Bueno, mandarle primero un abrazo grande a las familias de Jardín Alto, de todo el sector de Viña del Mar que fue damnificado por el incendio. Sepan que no solamente estamos con ustedes sino que vamos a estar permanentemente en el proceso de reconstrucción y a los chilenos y chilenas invitarlos a que tengan esperanza, a que estamos trabajando firmes para, como decía antes, tener mejores condiciones de vida para nuestro pueblo y que Chile va a estar mejor. Vamos a sacar adelante nuestro país y que cuando nos unimos sacamos lo mejor de nosotros mismos. Se han visto las catástrofes, se han visto los momentos difíciles y no me cabe ninguna duda que en los próximos tres años vamos a poder tener buenas noticias para nuestro pueblo y yo por lo menos estoy optimista respecto a eso. Les dejo un gran abrazo, celebren en familia con mucho cariño y disfruten, que haya fiesta. Oye, terminamos con música entonces, presidente, ya que lo dice, porque yo vi la entrevista que le hicieron en Radio Sonar, Gran Radio, donde usted fue panelista y le encargaron que programara una canción al final, pero lo vetaron porque pidió una cosa como Mechuga y Slipknot. Mechuga nos quedó un poquito extra grande pero Slipknot va a empezar a sonar fuerte en este título. Va a poner Slipknot. Va a poner Slipknot. Porque VIAX es un canal que se sintoniza. Ese era nuestro objetivo, que el presidente hiciera así. Si el presidente es así, la entrevista lograda. Lo queremos matizar este pequeño playlist con otra de las canciones favoritas de este equipo y que también le cae bien al presidente, no tiene nada que ver con Slipknot. ¿Cuál es la siguiente, por favor? Este es de Año Nuevo. Taylor Swift. Taylor Swift. Yo creo que voy a conocer, en algún momento voy a conocer a Taylor Swift. Sí. Estás sorprendida de que hablen tanto de ella en Chile. Tú sabes que acá la comunidad Swift es muy grande. Es el único presidente que habla Taylor Swift. Así parece, así parece. Eso fue muy inteligente en la campaña. La comunidad Swift es la que me metió en esto. La conocí a propósito de las Swifties. Fue muy interesante. Bueno, su carrera es bien interesante. Pero sí, tengo un amplio espectro musical, como pueden ver. Y nosotros lo sabemos y nosotros lo compartimos. Así que vamos a cerrar en una nota un poquito más nostálgica de fin de año con el gran Joan Manuel Serrat que está terminando su carrera. ¿Estuvo con él? Sí, estuve con él. Conversamos harto por teléfono. ¿Y cuando vino a Chile ahora con él? Sí, pues. Y nos juntamos en La Moneda. Esta canción es preciosa. Este es un poema de Machado, si no me equivoco. Un poema de Machado. Nunca perseguí la gloria. Perseguí la gloria. Ni dejaré la memoria de los hombres mi canción. Me gusta mucho. Muy bonito. ¿Y aspira a la gloria, presidente? No, aspiro a cosas más modestas. A que los niños le escriban cartas, por ejemplo. A que... Eso es la gloria. Eso es bastante. Es una forma de gloria. Aspiro a ese cariño y a un buen asado el fin de semana. Buenas. Muchas gracias, presidente, por venir a conversar con nosotros. Un gustazo. Que les vaya muy bien. Muchas gracias, Avia X. Chao.